Un robo ocurrió en Moyo Bamba, específicamente en la urbanización Vista Alegre, Manzana G, lote 4. El delincuente sustrajo una laptop, documentos importantes y otros objetos de valor del domicilio afectado. La situación genera preocupación entre los vecinos, quienes piden mayor seguridad en la zona. La Policía Nacional del Perú ya está investigando el incidente para dar con el responsable y recuperar los bienes robados. La Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú